Música Hola amigos, así es, estamos en The Forest Vamos a buscar la bengala, que es importante para, bueno, para mi es importante para pasar el juego Justamente aquí tenemos el mapa, estamos aquí en esta posición para que se ubiquen Vean, ok, vamos a ir por allá Donde está la bandera amarilla, así que ahorita que esté ya, les marco el mapa Así que vamos para allá Bueno amigos, aquí estamos en la parte del avión, en la cabina Como a los que juegan desde antes, pues saben que le cambiaron la cabina, ¿no? Antes se encontraba más por donde estaba un río, ¿no? Ahora está más lejos, que es aquí en la montaña Aquí está el mapa, para que se ubiquen Ahí arriba, si ven Ahí está el mapa, está lejos, ¿eh? Oigo, me estoy muriendo de frío Vamos a poner palito Bueno, aquí está la cabina, vamos a agarrar la bengala Oigan Está buggeada Ahí vamos a matarla Vamos a ponernos esto Mira, aquí encontramos la pistola de bengala Ya tenemos Esta nota ¿Qué más hay? Ay, güey Voy a poner una fogatina Bueno, ya nos quitamos el frío Ahora sí, vamos a matarla Con nuestra nueva arma Vámonos Que se queme ¿Con qué le pegamos? ¿Con qué les gusta? ¿Katana? Oh, ya sé Con el arco Este ¿No le di a la cabeza? Le estoy dando a la cabeza, güey Ah, no le di a la Ya se murió Bueno No sé cómo se metió, güey, esa cosa ahí Pero bueno Bueno, amigos Esto fue Pues la ubicación de la De la Pistola de bengalas Fue rápido No me quise tardar Aquí está el mapa Lo ven Ahí arriba Aquí arriba, si ven Está retirado Y está Esto Está la maleta Que nos da un traje No sé qué traje sea Así que vamos a ver Ok, no Ah, ese nos da traje de piloto Ese traje Pero bueno A mí me gustaba El de cuero Ay, chinga Bueno, quién sabe Ya no sé Qué me puse Ay, güey Cambia Ok, este es el que Yo quiero Así que, bueno, amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado Aquí para que se ubiquen más Bueno, amigos Hasta la próxima Adiós Subtítulos